La magia de la radio vive, cruza fronteras e impacta con debates, posiciones de alto nivel y la participación de los oyentes. A partir de este momento, todos juegan. Bajo la conducción del doctor Edgardo Barreto y los comentarios del profesor Javier Castel, junto a un grupo de amigos, analizan el deporte, lo social, lo político y todos los temas de interés para Barranquilla y el Caribe. Aquí comienza Todos Juegan. En un rincón del romántico barrio El Prado está Palermo, un agradable espacio donde podrás disfrutar la exquisitez de la gastronomía italiana y argentina. Palermo, en la esquina de la calle 68 con la carrera 60, Palermo Carnes y Pastas. Reservas 316-044-8951 ¿Envíos para y desde Colombia a cualquier ciudad de los Estados Unidos? Hazlo por Jaime B. Envíos. Tarifas bajas, entrega rápida, fácil y sin complicaciones. Jaime B. Envíos, celular y WhatsApp. 786-543-9460 www.jaimebemios.com Confíanos tus sueños, lo hacemos con seguridad y pasión. Restaurante sabor a pueblo, típico, criollo, sabroso y casero. Restaurante sabor a pueblo, desayunos, zancochos, arroces, chicharrón, bebidas, carnes a la brasa. Carrera 21, número 11-143 Vía la cordialidad en el corredor gastronómico y cultural de Baranoa. Baranoa, Baranoa. Sabor a pueblo, el que activa tu memoria cultural y gastronómica. Sabor a pueblo, el original. Baranoa, Baranoa. Todos Juegan es una ventana exclusiva para dar a conocer su marca, producto o servicio. Escribimos, grabamos y producimos jingles, spots y cuñas radiales creativas. Si quieres ser parte de nuestra parrilla publicitaria, contáctenos. 300-677-3395 Pronto resolveremos sus inquietudes. Lo esperamos en Todos Juegan, su producto en tercera dimensión. Hola, buenas tardes. Estamos acá en el programa Todos Juegan. Este programa que es una conversación de amigos. Estreñamos, hablamos, la vacilamos, mamamos gallos. Nos informamos y nos recontra... Informamos, nos recontralimentamos con la información que tiene cada uno. Hoy es día viernes. El día viernes general es un día de relax, de goce, de vacile. No solamente fútbol, porque el fútbol es el día a día de este programa. Así que hoy tenemos unos invitados especiales. Los que son fanáticos del vallenato, dispónganse a vacilarla y a informarse. Y los que no, bueno, todos los ritmos culturales es bueno saber de ellos. Yo soy un tipo crossover. No me puedo calificar que pertenezco a ningún ritmo. A mí me gusta todo lo que le pongan. La música, todas las manifestaciones culturales. Todo lo que venga, a mí me gusta. Es más, con algunas cosas aguantaría toda una noche. Hay otras con las que no me aguantaría toda una noche. Pero en general la música, a mí me, mi familia, no concibiría la música sin, la vida sin música. Antes hay un par de temitas. Uno que tocaron ayer por encima, que yo no estaba. El de este señor, este muchacho. El del asesinato de esta chica. Sales, vamos a incorporar inmediatamente acá al ingeniero, que es el que está lateado de todo. Inge, yo ayer no estuve, estuvo usted. Creo que tocaron por encimita el tema. Profesor Javier hablaba. Oye, por cierto, no sé si Javier cumple hoy, como Javier es tan extraño. Uno no sabe de la vida de él. Vi que Miguel Gallo le mandó unas felicitaciones. ¿Será que cumple? Sí, sí, buenas tardes, doctor Barreto y a todos los teleconectados. Sí, yo vi que Miguel los felicitó, pero tengo entendido que él cumple un poquito, un poquito, creo que en el otro semestre. Bueno, regresaremos y... No sé cuánto, en todo caso, bueno, él no ha dicho nada, así que yo no asumo que cumple año hoy. Yo cuando cumplo año, no, yo le hago una campaña publicitaria de mi cumpleaños un mes antes, para que la gente sepa. Ayer sí tocamos precisamente con el profesor Castel, que la familia del profe Castel es muy cercano a la familia maestra, tiene una relación y vivieron toda esa tragedia durante más de 30 años, que bueno, que ahorita mismo lo tomaban como un, digamos, como una respuesta a la justicia, pero que igual, pues la muerte no, es una cuestión irreparable, y lo tocábamos ayer como... Estas tragedias tocan a las dos familias. Claro. Porque uno generalmente entra en el maniqueísmo de los malos y los buenos, y la familia de este muchacho sabe, sus padres también para ellos ahora sí, un sufrimiento, ¿no? Dos familias que por casualidad se vieron inmersas en esta tragedia, como dices tú. Pero ahí te quería hacer una pregunta, vamos a meter a nuestro especialista en estos datos, don Jaime López, que por cierto, aquí en su momento nos reímos de lo que él dijo, pero cuando él narró el secuestro del papá de Luis Díaz, dio unos datos que hoy con el tiempo se comprueban. Así que hoy más que nunca invité a Jaime porque tengo que dar toda la credibilidad y el reconocimiento a la información que él tenía. ¿Cómo le da, don Jaime? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, doctor Barreto, al ingeniero José Darío. Pero antes de comenzar, quisiera hoy viernes mandarle un saludo muy especial a un jugador de junior que me ha hecho llegar esta gorra, doctor Barreto. Vladimir, la comedia que es Vladimir. Así es, doctor Barreto, porque la gente no sabe de dónde vienen las cosas. Vladimir y yo jugamos en las inferiores, amigos de toda la vida. O sea, que ahora es el mejor jugador de fútbol, Vladimir. Me ha hecho llegar su gorra de campeón autografiada. Es que no se ve de pronto porque está en lapicero. Me la ha enviado directamente incluso con su caja. Quiero aprovechar para decirle que tú sabes que yo siempre te apoyaré, Vladimir, y que yo jamás te voy a sentir una mala. Me parece a mí con las entrevistas. No voy a ir con una entrevista porque me voy de rurru. Lo que cambia es una gorra, doctor. ¿Qué piensas usted de Vladimir como jugador hoy actualmente en el junior? Es el que marca la pausa. Es el tipo que quiere marcar el camino. El eje que marca la diferencia. El arma secreta. El arma secreta. El arma secreta. Él está ahí para resolver el problema en el último segundo. Él está ahí. Crack, crack, Jaime. Crack, 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 crack. Agradecerle que hayan tenido este gesto conmigo la gorra de campeón. Y de un jugador que no es lo mismo. Y el jugador del gol. Así que... Claro que sí. Jaime, nada más me falta que me diga qué pasó con el man de las patillas. Y te mando por neki. Y me das el neki enseguida. Ya, porque... Recuerda que voy a incorporar a... Para ya entrar una vez con los cuentos. Voy a incorporar a Emil que está aquí. Vio, esta vez de temprano. Porque me dijo que él era vallenatólogo. Y todo está esperando a Luchito Baza, que se llama, ¿no? Sí, Luchito. Ya le está también por ahí el QAP. Bueno, no, no. Tienes tranquilo que yo aquí estoy monitoreando todo. Mirale la camisa que tiene Melo. Peligroso de Melo hoy viernes. Vamos a dar. No aguanto una salida a comprar pan a las 7 de la noche. Vuelve al día siguiente. A comprar pan, doctor. Que es una falta de respeto, doctor. Doctor Barreto, una buena tarde. Voy a aceptar la invitación que usted me hizo hoy para esta noche. ¿Y yo? Bueno, yo estoy marcado. Usted sabe que yo estoy... Bueno, mentira. Yo tengo que tener cuidado con lo que digo aquí. Porque para bien o para mal, todo se usaba en mi contra. Él sabe que yo soy un hombre todavía con el pase en la mano. Medio firmado, pero con el pase en la mano. Así que, bueno. Claro, me voy a hacer una pregunta. No, pero espérate. Te iba a hacer un comentario y te me metiste y se me fue la pelota. Bueno, ya está. Dime, cuéntame. Yo ayer, cuando José me da el ingreso y todo, me quedó algo en el tintero. Y ahora usted vuelve a tocar el tema de la llegada del señor Tade y el caso de Nancy Meistre. Yo quisiera saber cómo, perdónenme si de pronto no estoy enterado, cómo llegaron al hombre. Pero espérate, ahora estamos saludando, cálmate. Yo dije que te iba a preguntar porque íbamos a comenzar con el tema. Cálmate, tranquilo. Te llevamos la vaina con calma. No te preocupes. A ver, usted tranquilo ahí. Usted tapa el vallenato. Así que cójala suave. Son varias vainas las que vamos a tocar. Ya tenemos aquí a don, mira a quien tenemos, a don Pepe Sánchez. ¿Cómo le va, don Pepe? ¿Qué tal, doctor Barreto? ¿Qué tal, Emel? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, compañeros? Hola, estamos monos. Aquí siguiendo tus indicaciones. Tienes esa grosura. Con la de la charla, la de la orejona. Oye, este, joda, casi se me vuelve la idea que iba a decir antes. Se me asoma y se me va. No sé qué vaina es lo que sea. Oiga, tengo también gente especialista en vallenato. Oscar Uriel y mi todas las vidas del hombre que más sabe aquí de vallenato. Aunque usted no lo crea porque él tiene cara seria. Pero un tipo que también sabe mucho de la tecnología geólica, la energía. El man que más conocimiento, digo yo, tiene en Barranquilla, además que él ya la implementó en su cabaña. ¿Cómo le va, don Oscar? Pues, buenas tardes, Edgardo. Apreciados todos del panel. Salud especial para José Darío, para Pepe. Y bueno, para la amable audiencia, teleaudiencia de Todos Juegan. Aquí dispuestos a compartir con ustedes este ameno momento. Bueno, usted es un oyente permanente nuestro que cada rato lo invito, pero siempre está ocupado. A veces me manda estoy en no sé qué dónde por decir algo perra perdida. El man está no joda, pero por este tema que tenemos que hacer un programa contigo, Oscar, para que la gente todavía ve esto de la energía libre, lo ve como algo lejano y ya es un presente. De hecho, tú lo estás, entre comillas, disfrutando. Así que luego con calma hablamos de eso mientras arrancamos ya con el tema. Creo que todos estamos al tanto de bueno, vamos primero con el tema del papá de Luis Díaz, que resulta que el mejor amigo, por eso los mejores amigos hay que cuidarse, fue quien lo entregó. ¿Usted por qué sabía toda esa información, don Jaime, de lo que sucedió con el papá de Luis Díaz? Porque usted que fue lo que contó aquí la primera vez antes de que saliera en semana. Antes de que saliera en semana, el primer lugar donde se dio toda la historia fue en Todos Juegan. Y le digo al señor José Darío que ahorita por WhatsApp le voy a pasar la narración del fiscal encargado del caso, en la cual cuenta por qué se demoraron en el secuestro, porque el señor de la patilla no estaba en su lugar, en su casa. ¿Por qué es importante? Bueno, pero cuenta tú, haz un recuento rápido, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucede es lo siguiente, el señor es sacado de su casa, él normalmente hace unas vueltas y es acompañado con uno de los profesores de la institución, el cual es el persona que lo entrega. O sea, esta persona tiene un punto de encuentro donde las motos se le van a pegar a la camioneta, o sea, el almacén de zapatos que es en el centro de la ciudad. Así no se levantan sospechas de que hay unas motos parqueadas porque hay miles de motos. Entonces, el punto para que las motos se enganchen al carro es ahí. ¿Dónde entra el señor de las patillas? Se dijo que iba a ser en ese lugar. ¿Por qué? Porque al frente hay un terreno enmontado, o sea, no iban a tener testigos. Y lo que pasó fue que cuando llegan al lugar, el señor no está. El señor no trabajó ese día porque estaba enfermo. Y el mejor amigo le dice, no, pero vamos a la casa de él para ver cómo está, para ver cómo está, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y llegando a la casa, al lado de la casa del señor que vende patillas, hay un portón y ahí él se baja y ahí es encañonado por los secuestradores. ¿Por qué ellos querían que fuera en ese lugar? Porque el señor sabía que la investigación, lo que iba a buscar, era la última persona con el cual estuvo, que normalmente los secuestrados son vendidos o son puestos en un lugar por alguien. Y él quería que la última persona o la última referencia fuera el señor de las patillas y no él. Eso es lo que él buscaba, que esa fuera la última referencia para que se diera así la investigación. Ese es lo que pasa en ese momento de la historia. Ahora bien, aquí viene un tema. ¿Por qué Jaime López al día siguiente, antes de Revista Semana, antes del tiempo, pudo la exclusiva en Todos Juegan? Por el mismo motivo, doctor Barreto, que en este momento todos los implicados están o capturados o muertos. Inmediatamente sale la noticia, se entera el comandante de la policía, le comunica al presidente y no se despliega ninguna fiscalía y ningún policía de la región. Se despliega el mejor equipo de investigación y el equipo GOES de la Policía Nacional. Mandaron a los que son. Vea, esos manes en menos de 15 horas tenían a todos ubicados y tenían así, doctor Barreto, llama a tu esposo, a cada uno de los miembros de la banda que había secuestrado. Así los tenían, doctor Barreto, no voy a decir palabras, así los tenían. Tenían ubicados los lugares, porque estoy hablando de un equipo que es el que se presta cuando Colombia hace colaboraciones internacionales. Por eso, como ustedes pueden ver, con la captura de él, es el último en el escalafón, faltando solamente el cabecilla del ELN en ser capturado, que fue parte del secuestro del señor Mañe Díaz. Todos están o presos o muertos. ¿Y usted por qué tenía este informe? Bueno, usted no tiene por qué revelar su fuente, ¿no? No, 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 puedo revelar mi fuente. Solamente puedo decir, como dije ese día, que aquí no participó nadie de la policía de ese sector. ¿Por qué? O sea, obviamente cubrieron como trabajos de vigilancia y de cerrar una zona, pero la investigación la llevó el mejor grupo de la fiscalía, doctor Barreto. Le dicen cazadores de hombres. ¿Se pagó rescate o no se pagó rescate? Sí se pagó, doctor Barreto. Se pagó una suma altísima, la cual ya se ha recuperado el 25. No, pero yo tengo entendido que cuando uno paga un rescate y agarran a los secuestradores esa suma, se queda en el GAULA como un aporte para el GAULA. Correcto, doctor Barreto. Usted sabe perfectamente cómo funciona. La plata no, ya una vez que la soltaste, esa platica se perdió. Esa plata no vuelve. También hay que decir que en este momento... ¿Por qué hay un 25% recuperado del dinero? ¿Cómo? Dijiste algo que hay un porcentaje recuperado del dinero. ¿Un porcentaje recuperado? Sí, hay un porcentaje recuperado porque obviamente, como yo expliqué en ese programa, eso no lo hace directamente el ELN, lo hace una célula. Entonces hay que pagarle a la célula. Hay que pagarle al que entregó a la persona, o sea, al mejor amigo. Hay que pagarle al comandante y hay que pagarle al bloque guerrillero que le da seguridad al secuestrado. ¿Me explico? O sea, la plata se divide. No es de un solo bolsillo. Este señor vendió a su mejor amigo que le dio trabajo y le pagaba más que a todos los profesores de fútbol del país. Yo creo que es de Sudamérica, doctor Barreto. Ese señor se ganaba bien. ¿Sabe cuánta plata lo vendió, doctor Barreto? Usted dijo un precio por cuánto usted vendería una... No, no, yo no tengo... Tú sabes que yo sufro la calculia. Yo llego hasta mil millones de pesos. De allá para allá no se compra, no se compra. A mí una gente que supera los mil millones de pesos ya se me pierde. Pero cuando usted habla... Pero cuando usted habla... Ahora que... Perdón, ¿qué cifra diste? 280 millones de pesos. Eso no es nada. Eso es un lichico. Pero eso lo tuvo que pagar... Perdóname la pregunta. ¿Eso quién lo pagó? ¿Quién se lo pagó a Arenca? ¿O eso salió de la plata de Lucho Díaz por el rescate del papá? Por el rescate de Lucho Díaz, M. La que va a la familia de Lucho que mueve al ganto, por decirte algo. Exacto. Cuando hay un secuestro, hay una estructura. El que lo entrega, a este hay que pagarlo. O sea, alguien cercano a la persona. La célula que lo secuestra. Esto por lo general es un grupo aparte de la estructura principal. Por si se cae el secuestro y los capturan, no los puedan relacionar. El comandante guerrillero, que al ser comandante, él tiene que cobrar un impuesto para supuestamente repartirlo en la tropa. Y a la unidad que lo va a proteger o a cuidar. O sea, a los carceleros. Así se diría. Bueno, entonces hay que cuidarse los amigos. La lectura que hay que hacer. Digo yo, cuídense de estar diciéndole tanta vaina a los amigos. Deben de estar llegando. Yo tenía un amigo mío que andaba con el mejor amigo. Iban a bailar los tres con la novia. Iban a cine los tres. Y un día lo encontraron los tres. ¿Usted qué opina de eso, Pepe? Bueno, es que Judas hay por todos lados, ¿no? Joda, Judas. Yo conozco varios. Bueno, nadie está libre de tener un Judas al lado. Oiga, ya tenemos a Luchito Daza ahí, pero le vamos a pedir a Luchito que nos aguante unos 10 minutos porque tenemos que desarrollar una partecita ahí del programa que se quede ahí, que estos chismes son interesantes. Bueno, chisme no. Información extraoficial. Bueno, entonces, ¿cómo que se llama Arenca? Arenca que se haga cargo ahora. Arenca va por un proceso bastante jodido. Lo más probable es que la condena a Rosario. ¿Por qué no le bajaron? El mal le tocó confesar. ¿Cuánto fue el pago total por el rescate de Mane? Cuatro mil millones. ¿Dólares? Estamos hablando de dólares. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, doctor. Estamos hablando de otra cosa. Ahora bien, el señor se presentó a declararse inocente. ¿Qué sucede? Durante la audiencia, el fiscal hace una exposición espectacular demostrando que tiene llamadas, correos electrónicos. Pero Arenca no sabía que lo tenían en la mira. Él dijo, uy, estoy coroné. ¿Qué dijo coroné? Él dijo coroné. Cuando él lo detienen a finales del año pasado, él cree que no tienen pruebas contrales porque la fiscalía muy inteligentemente no le muestra hasta este día que se presenta en el juicio. Y cuando el abogado ve, el abogado inmediatamente le dice recarga, declarate culpable. Aquí no hay nada que hacer. Tenían video, fotografía. Y Arenca se va en llantén. ¿Qué? El man se va en llantén. Por eso es que el abogado está al frente y le dice, papi, declarate culpable. Por eso es que el man se pone a llorar y dice, no joda, me declaro culpable. No corra, que es peor. No corra, que es peor. Porque se le han 40 años. Jaime, cuando lo desales, yo no estaba acá en Colombia, vivía en Argentina, eso fue en el año 94. Yo me imagino que tú tendrías menos de 15 años. No, recién nacido, recién nacido. Yo soy. Entonces los veteranos son los que me pueden poner en auto de esa vaina. Tengo entendido yo que esta chica era la novia del man, salió con él. Después de los pitos, de pronto tuvieron una rumba. Al día siguiente él la lleva a la clínica con un disparo. La muchacha después fallece. Yo no estaba en Barranquilla, pero lo que trascendió fue que era que como no estaba solamente él y siempre quedó como que él se huye ocultando a los verdaderos culpables. Pero la pregunta viene ¿el juez ya ha declarado culpable en juicio? Correcto. Él ya está condenado. 24 años de cárcel. Él está condenado a 24 años de cárcel. Él viene a cumplir la cárcel. Correcto. Y en el acuerdo con los brasileros fue que no le pusieran la pena de violación porque él también estaba condenado por violación. Ese delito se declaró vencido y él solamente viene a cumplir los 24 años. El man había falsificado su identidad. Al mal lo identifican por las huellas datilares en un vaso, en un restaurante, doctor Barreto. Pero tendría que estar siguiendo seguimiento porque yo no creo que le hacen huellas datiladas a todos los que van a los restaurantes. Eso era lo que yo quería preguntar al principio. Es decir, está claro que el papá de Nancy Maestre hizo a lo personal un curso de criminalística para ayudar a las autoridades con el trabajo de coger a este señor. Pero lo que yo quiero saber es cómo llegaron al vaso con las huellas de él. Es decir, cómo dieron con ese muchacho, cómo se dio esa parte que creo yo no la tengo, o sea, yo no la tengo clara. ¿Cómo dieron con ese vaso? Yo les voy a decir así, existe en el mundo algo que se llama el Big Data y hay algo que se llama el Gran Hermano. El Gran Hermano se puede conectar a todas las cámaras abiertas, obviamente, del mundo y puede tomar un porcentaje de probabilidad de parecerte a la persona. Eso da un porcentaje. Los porcentajes que se le hacían seguimiento eran por encima del 75%, porque la persona, el programa también calcula el envejecimiento. Un detective privado ha contratado en Colombia y otro grupo en Brasil estaban haciéndole seguimiento a todas las personas que le han pasado porque el man al llegar al Brasil cambia su identidad. Cuando están revisando uno de esos, ese man va a un restaurante. Inmediatamente ellos van al restaurante, toman los vasos del restaurante y los llevan y cambian. Lo tenían ya en la mira, lo habían medio ubicado y seguramente habrían hecho esto con otros sospechosos que estaban dando ese target. Correcto, correcto. Es más, lo habían hecho ya llevaban años. Es que el man había, son muchos años que han pasado y esto se está haciendo desde el 2018 si la memoria no me falla. Pero ellos tenían ya localizado un país como tal, a Brasil. Sí, correcto. Por lo menos el país lo tenían localizado. O sea, una pregunta ahí se la hago a ustedes. Loco, ustedes por ocultar a alguien se tirarían su vida. Guau. Qué pregunta de esas. O sea, yo por ocultar a alguien o no, porque te amenazan que te van a matar tu familia, no sé. Pero loco, yo llamo y pido protección y declaro. Si es que conmigo no se pongan a hacer maldades porque yo los he hecho para adelante. ¿Usted qué haría, don Pepe? En una rumba que pase algo. No, no, no. Y lo culpen a usted y usted no fue. No, 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 yo me reviento. Usted va a dar reventado. Usted no se chupa hace poco de año. No, 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 no. No, ni para el carajo, no, señor. O sea, el que le haga que responda. Eche, sí, yo no me tiro en mi vida. Pero, doctor, lo que yo tengo entendido es que el hombre después de partir con ella en ciertos sitios se van los dos a la casa de él y ahí en la habitación de él es que sucede algo. Por eso, pero dicen, dicen, dicen los chismes que es que habían otras personas famosas en Barranquilla. Y es la GML. Ey, yo estoy cercano a mucha gente que son amigos del man, GML. te puedo decir que en ese apartamento había más de uno que ha tenido, voy a decir así, que ha tenido aspiraciones políticas en esta ciudad. De verdad, yo no, hasta allá no llevo yo. Pero, parece que habían otras personas. Es más, la otra. ¿Por qué dejaste la pelota y no la llevaste directamente a una clínica? Que eso es incentivo. No jodas, más que además que no fui yo, no jodas, yo la llevo a una clínica. Y el papá cuando lee que la hija no llega, cuando él se despierta casi por la fin de la mañana, ya fue un tema más. Porque los padres, los padres del tipo como que ocultaban también lo que había pasado. Por eso te digo, es una, es una tragedia familiar también. Claro. Pero la pregunta yo la hago es pensando en eso. Yo no me tiro mi vida por ocultar algo que yo no hice. Así es. Mira, aquí se dice que este muchacho Zocarras tampoco fue, pero bueno, ese se tiene un poco de daño. Sí. Tiene que decir que era la cantimplora, doctor Barreto, esos eran los chismes. ¿De qué? De la cárcel, así decían. ¿Qué decían? ¿Qué? Que era la cantimplora de la cárcel, decían. ¿Zocarras? Joder, 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 Joder en las manos. Joder, es terrible. ¿Usted qué opina, Pepe, de eso que acaba de asegurar a Jaime? ¿Usted quiere caer esa lengua, Jaime? No, que no caiga en la mía pero una pregunta, Jaime. Jamás porque Pepe es mi aliado, Pepe es uno de mis informantes en secreto. Oiga, me tengo una pregunta. Yo le quiero dar un dato antes de que continúe, porque es que pasamos lo del secuestro y no les comenté la nota. ¿Ustedes saben cuál fue el primer secuestro que hubo aquí en Barranquilla, que fue el segundo del país? ¿Cuál, cuál, don Pepe? Año de 1954, el hijo del cónsul del Líbano, Nicolásito Sáade, fue secuestrado aquí en la ciudad de Barranquilla, fue el segundo secuestro conocido porque el primero se había dado allá en la ciudad de Cali. Resulta que, bueno, en esa época Barranquilla llegaría hasta la 80, ¿no? Los secuestradores dijeron que les llevaran el billete hasta la 87, con 46. Es verdad, por la esquina de mi casa. Hasta ahí llegaba Barranquilla cuando yo me mudé, la autónoma no la estaban construyendo, pero. Bueno, imagínense, pero estamos hablando del año 54, o sea que todavía más atrás. Entonces, resulta que ahí llegaron los secuestradores a buscar billetes, los capturaron, a uno de ellos lo mataron inclusive, pero usted sabe quién era el padre del secuestrador, bueno, el padre del secuestrador no, la cabeza visible del secuestro, el hermano del cónsul del Líbano. O sea, el tío, el tío del hermano. El secuestro más famoso es el de Sabigateño, que yo me acuerdo en mi época porque Sabigateño vivía aquí en el 82 en el Susi, era hijo de los dueños del supermercado Susi donde quedó hoy una olímpica en el 82 con 46, que fue un autosecuestro. En lo de Sabigateño hay muchas teorías, lo que pasa es que yo no atrevo públicamente a exponer cosas que no me constan, pero parece que hay pasaron varias vainas. En ese secuestro que estoy hablando del año 1954, usted sabe cuánto pedían los secuestradores para liberar al niño. En el año 54, 200 mil pesos. Mil pesos. Uf, 200 mil. Pero ¿cuánto era el mínimo en esa época, don Pepe? ¿Cuánto era el mínimo en esa época? Bueno, mi madre no era el mínimo en esa época, pero ella era educadora. Tenía un sueldo que pongamos, eran dos o tres mínimos, eran 300 pesos. Era un billete largo, era un billete largo. Larguísimo. Oye, lo que quieran saber las teorías, nada más miren el chat, yo no me voy a comprometer con eso. Oiga, don Jaime, ¿usted cómo está el vallenato? Usted sabe que nosotros apoyamos siempre los ritmos de la región. No, no, porque lo iba a sacar porque somos como ocho, pero bueno, lo que dice ahí, para que amorte, ya tiene el rey vallenato y mira quién me entra ahí, mira, este de vallenato no sabe nada, mira la cara. Tiene una pinta secuestrador. Oye, José, esta gente cree que de vallenato, imagínate tú, si yo crecí, si yo crecí, y José sabe que yo crecí en una familia, no joda, donde se veía Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, Huancho Polo. Yo tengo una pregunta, Rubén, ¿cuál es el pueblo más vallenatero, el municipio más vallenatero del Atlántico? Soledad. No, Juan de Acosta, y aquí tenemos el principio de Juan de Acosta. Oscar, ¿por qué tanta ascendencia del vallenato en Juan de Acosta? Esto tiene una explicación histórica. A ver, Juan de Acosta, en gran parte de la historia, cuando se daba el desarrollo agroindustrial en el Cesar, concretamente el algodón, fue, digamos, un municipio donde la gente iba a trabajar mucho en las épocas de temporada del algodón. O sea, en Juan de Acosta prácticamente había un desplazamiento de mucha mano de obra y esas personas se enamoraron del vallenato y lo trajeron acá. cuando venían, en esa época no había redes, simplemente era traer el cassette o traer alguna información y eso hizo que se generara una cultura en el municipio alrededor del vallenato. Claro, iban a acobar y, uno de los vallenatos más, bueno, por lo menos que ahí más me impactó y que más me gustó, fue el cóndor legendario. Obvio. Lo interpretaron los hermanos Zuleta. El autor, el autor, ¿sabe quién fue el autor? Ángel Alfonso Molina, natural de Juan de Acosta. Sí, señor, el profesor Ángel Alfonso Molina, mi gran amigo, que en paz descanse, se nos fue muy joven realmente, pero es verdad, Pepe, es una de las obras maestras del vallenato, dicen pues quienes conocen de ese arte. A mí por lo menos me gusta muchísimo, me encanta. Oiga, bueno, hablemos entonces de vallenato, ya tengo aquí la persona encargada, Luis Eduardo Baza, yo le voy a, no soy yo quien le pueda hacer la presentación, vamos a, don Oscar Imitola, este hombre creo que ganó un concurso de niños en, en Juan de Acosta, ¿tienes algo que ver este joven con Juan de Acosta? Oye, el bambino armado, así que, Rubén, ¿tú qué dices que canta? Y tú, Emel, quédense. Y Pepe, ¿tú cantas vallenato también? No, 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 lo mío es este, ¿sabes que lo mío es la ópera y la zarzuela? Y bueno, bueno, y mentele un poquito, empieza, empieza, empieza. No, 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 preséntanos a, a Luis Eduardo Baza. Primero que, no, 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 de sus pininos en este arte los hizo, digamos, en Juan de Acosta y en otras, en otros municipios, no, no requiere de mucha presentación, Lucho fue el rey vallenato en el 2010, después de haber hecho, pues, también una carrera por otros festivales, ha ganado en Villanueva, ha ganado en Nobsa, Cundinamarca, en Barranca Bermeja, en Cali, en Arjona, es decir, no hay un festival, y Lucho me puede corregir, donde él no haya hecho presencia, dejando en alto, el folclor vallenato, el folclor del Magdalena, porque, pues, Luis Tito Baza es, el Magdalena es de Ariguaní, llamado popularmente el difícil, es de una dinastía. Ah, no, son dos pueblos iguales, el difícil es el mismo Ariguaní, yo pensé que Ariguaní era un, un corregimiento del difícil. No señor, él pues nos puede corregir ahorita, digamos que pertenece a una de las dinastías tradicionales del vallenato, la dinastía de los maestres, su tío Ricardo Maestre, que también fue mi gran amigo, y con que compartimos mucho, pues, también es una huella imborrable en el folclor. ¿Qué les puedo decir? Pues, en su familia, su hermano Jorge Luis, su papá, a quien recuerdo con mucho cariño, y especialmente el día que, Luchito, ganamos ese festival en el 2010, y digo ganamos, porque ahí estuvimos en la barra, estuve con mi papá también, que en paz descanse, y que era su admirador, y con quien tuvo la oportunidad, Edgardo y demás amigos, de grabar un vallenato que está, perdón, un trabajo, que Luchito puede hablar de él. El profesor y mitola. Mi papá grabó con Luchito, y aquí tengo a la mano, pues, ahorita, cuando quieran, les comparto, el CD, que prepararon, en fin, hay una relación de familia, más que de amistad, lo cual, pues, me permite, sin lugar a dudas, decir que estamos en presencia, de uno de los mejores exponentes, del folclor, vallenato, el vallenato de verdad, el vallenato, justa, el vallenato, que realmente sentimos, y que conserva esa esencia, de los junglares, y tiene una, y tiene una particularidad, y lo dejo, pues, aquí, ya en la presentación, para no extenderme, es de los pocos, intérpretes, o acordoneros, o como se quiera llamar, rey vallenato, que canta, o sea, que es capaz, de acompañarse, con el canto, lo cual, no es común, en el vallenato, generalmente, el que canta, no toca acordeón, o el que toca acordeón, no canta, y por eso, se dan las famosas uniones, o pegas vallenato, debe tener un buen estado físico, para hacerlo, porque el ejercer, sobre acordeón, y poder cantarte, requiere de, oye, Lucho, yo creo que el más neófito, de todo lo que está aquí, soy yo, te hago una pregunta, tú no tienes nada que ver, con la canción, la foto, la canción, la foto, la canción, se llama la foto, sí, de Diego Daza, él es pariente mío, sí, claro que sí, porque ese vallenato es nuevo, somos familia, tenemos los mismos apellidos, Daza maestre, él es Daza maestre, yo soy Daza maestre también, oye, pero yo quería hacer una pregunta, Oscar, sí señor, porque es que resulta que, prácticamente, que impone lo de que el vallenato, el cantante va por un lado, y el acordeonero por otro, es Jorge Oñate, Jorge Oñate, porque él no tocaba el acordeón, él únicamente era el cantor, sí señor, y pasa con los Zuleta, y pasa también después con otras generaciones, pero acuérdense que antes, Luis Enrique Martínez, Alejo Durán, Juancho Polo, Valencia, para por sin mencionar solo tres, eran los verdaderos juglares, es que ahí es donde yo llamo a la diferencia, entre los que se autodenominan juglares, y los que son verdaderamente juglares, para mí el juglar es ese, es Lucho Daza, es el pangue maestre, por ejemplo, para poner dos ejemplos, actuales, que son pases de acompañarte, de animar una parranda, y no esperar a que llegue el cantante, o a que el cantante le dé la gana de cantar, no señor, o sea, yo he tenido la oportunidad con los dos de compartir, y de verdad que pues, ahí es donde uno aprecia, la verdadera esencia del vallenato. Una pequeña corrección para el señor Oscar, Oscar, es que lo que ocurre es que los llamaban juglares, era porque iban de pueblo en pueblo, no era porque cantaban, sino porque iban de pueblo en pueblo, contando las historias, y por eso, exactamente, además de eso, llevaban sus discos, porque esa era la otra, ellos llevaban sus discos en una caja, que los imprimían, podíamos decir en Barranquilla, o Cartagena, creo que en Cartagena hubo una disquera también, y ellos imprimían, y los metían en una caja, y además de que iban tocando, entonces vendían sus discos, los promocionaban. claro, oiga, bueno, después de esa presentación, bastante creo que rica, y que bueno, muy merecida, a mi compadre, y mi hermano Luchito Daza, yo quisiera, y parte de la invitación, es que este año, como todos los años, a final de mes, se celebra el Festival Vallenato, entonces, quería él, que ha venido de esa cultura vallenata, desde niño, que nos dijera, nos dijera acá, cómo, nace un rey vallenato, o sea, cómo se prepara un rey vallenato, pero déjame primero, chismosear una vaina, José, aquí de Bacán, tú discúlpame, que o sea, que dieron chismoseo vaina, Luis, o Lucho, te puedo decir Luchito, acá de Bacán, Luchito Daza, si lo conocemos los parranderos, ¿no? pero si es, ah, bueno, Luchito, el vallenato deja billete, bueno, si no deja billete, por lo menos deja gente, que lo aprecie uno, con mi compadre Oscar, como José Darío, y deja muy buenas relaciones, que es lo más importante, bueno, bueno, te pasa como el programa este, no me deja un peso, pero me deja amigo, como tú, tener la posibilidad, tener la posibilidad de hablar con una persona, eh, como tú, más, yo te iba a invitar, que más que te sintieras el invitado, mete la cuchareta y opina, porque yo te estuve ahí 10 minutos, para que veas el nivel de chismoseo que hay en este grupo, te metimos, y te metimos en el club, jugó en junior, si es que eres futbolista, jugó en junior, eso, eso me dio un tiempo, futbolista fracasado, estudió comunicación, pero venga acá, yo no entiendo una historia, tú la primaria la hiciste en Barranquilla, y después te fuiste para allá, para el difícil, no? Yo nací en Barranquilla, yo nací en Barranquilla, y me llevaron para el difícil, después, me llevaron a estudiar a Barranquilla, parte de la primaria y el bacherato, y después, eh, me devolví para el difícil, y aterricé aquí en Santa Marta, o sea, así la historia. ¿Tú eres el principito? No, ¿cuál? Lo que pasa es el principito, ¿dónde tú eres? ¿Era gringo? ¿Qué? ¿De dónde eres tú? No, 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 Lucho, tú, yo, yo creo que, bueno, lo que pasa es que Lucho no recuerda, yo soy hermano del profeta, ¿no? Y entonces, de Isaías. ¿Eres hermano de Isaías? Claro que sí. Claro, parece que se fugó para Estados Unidos. Sí, yo soy Rubén. Yo soy Rubén. Yo no recuerdo de ti, claro que sí. Ese man sí existe, Rubén pensaba que era una caricatura. Usted conoce a este personaje, aquí nada más lo conocemos virtualmente. No joday, yo creo que sí. Es un personaje, Rubén ese. No joday, un personaje de Santa Marta, pregúntale a Luchito quién soy. Viste que el World Football, que juega periodista, aquí nos ha levantado mentiras. No joday, pregúntale a Lucho, pregúntale a Lucho quién es este personaje. Habla un poco de no. El único que no conoce a Lucho aquí soy yo. Emel, tú conoces a Lucho. Emel, dijiste que era el vallanero, tú lo que querías es estar en la piña, pensando que íbamos a repartir wiki. No, no, doctor Barreto, a mí me encantó el vallanero. Yo nací, yo nací con, con Radiola, nos va poniendo los discos de Alejo Durán, de Landeros, el verdadero vallenato pesado, con Juancho Polo, y saber que uno de estos chicos que sigue la generación de grandes, de grandes exponentes de este folclor, como los Daza, como los maestres, sin duda da para pensar de que este ritmo tendrá muchos y muchos siglos más por delante, pero siempre enarbolando la bandera del vallenato chévere, del vallenato puro, porque hoy en día... Ah, pero esa vaina también yo creo que corta la historia. Ey, hay vallenatos buenos nuevos y hay vallenatos nuevos viejos. Por ejemplo, hoy me parece que el tipo que hace una alianza perfecta se llama Villazón. Sí, es cuestión de gusto, pero es que entonces es como el man de la salsa de antes, él bloquea la salsa de horas. Yo creo que uno tiene que abrir el espectro musical, ¿no crees? Luisito, Lucho, ¿a ti te gusta el vallenato también, no? Claro, no, pero Villazón es de la vieja guardia, Villazón no es de ahora, Villazón, Villazón ya... Se mantiene ahí y saca la música nueva, ahora sacó la de aire, la de la luz. Lo que pasa es que la música nueva es una música muy efímera que la escucha uno un mes, dos meses y ya uno no la vuelve a escuchar más. Tú escuchas la música que grabó con Joroñate hace 30 años, 40 años y todavía esa música te impacta y igual la de los Zulete, igual la de Beto Zabaleta y así la de Rafa Lorozco hace 30 y pico de años y todavía esa música... Yo le digo a Lucho que por aquí, por ejemplo, yo en mi casa todavía escucho a Bulti Rago, a Lorenzo Morales. Claro, así es. Claro, así es. Oye, Andes, ¿tú qué me iba a preguntar? Yo le quería preguntar al maestro Lucho que cómo el vallenato ha evolucionado a ser tan efímero como él mismo lo comenta para intentar entrar en los jóvenes y lo que está haciendo es al contrario, no trascender y quedarse como en un estanque. O sea, yo creo que en la población más joven el vallenato se ha reducido. ¿Por qué cree que se debe de pronto por el cambio de paradigma? ¿Por qué usted considera eso? Primero que todo, yo digo la calidad de canciones, que son canciones que la escucha uno en un ratico y al cabo rato ya no llegan. Yo creo que el último clásico que yo tengo en mi mente pudo ser como lo que grabó Ramiro y Joche, la dueña de mi suerte, algo así. Hace como veintipico de años de ahí para adelante no ha salido un clásico vallenato, ni de los grandes, ni de ninguno. Yo pienso también la calidad interpretativa a los compositores. Lógicamente ya no está Leandro Díaz, ya no está Rafael Escalona, en fin, Edilberto Daza, que era uno de los grandes, ya no compone. Gustavo Gutiérrez ya no compone. Hace muchos años no le graban. Romualdo Grito falleció, que eran los compositores en su época que le daban realce al vallenato. Mira el profesor Poncho Molina también, que dejó un gran éxito en manos de los Zuletas. Ya no está. Y así han decaído muchos que hicieron en su época muchos discos que lógicamente traspasaron fronteras. Ya no está Juancho Polo para componer Alicia Dorada. Ya no está Alejo Durán para componer 0.39, ni la muchachita, ni nada de eso. Entonces yo digo que eso influyó mucho. Lógicamente ahora los muchachos hoy en día, yo no me meto en eso porque yo, yo gracias a Dios he conservado las raíces del vallenato y ahí moriré. Porque eso es lo que me ha caracterizado a mí y me ha distinguido delante mucho de mi edad o delante de gente mucho mayor que yo que me dan como uno de los fuertes del vallenato que todavía respetamos las raíces del folclore y todavía las interpretamos como es debido. Pero yo digo que eso influyó mucho sobre todo la parte interpretativa y tú sabes que como decía Alejo Durán todo va pasando la gente de hoy en día no es la misma gente que hace la juventud se impone la música de hoy en día es una música que a la juventud más que todo le llega lógicamente yo no sin necesidad de ofender a ninguno de mis colegas porque a todos los quiero pero yo no me sentaría a tomarme un trago de whisky escuchando una canción de la gente nueva no me pasa un trago de whisky ¿Qué cosa? ¿Qué contrasentido? El vallenato trasciende internacionalmente cuando Carlos Vives tomó lo mejor de ese vallenato tradicional y le incorporó algunos ruidos nuevos algunos sonidos ¿Tú no te tomarías un whisky con Carlos Vives? No, claro que sí pero escuchando eso sí es que yo he recorrido mucho la provincia yo he ido a muchos países en Europa bueno aquí en Latinoamérica he ido a muchos estuve el año pasado haciendo una gira por Estados Unidos por Los Ángeles de San Francisco gracias a Carlos Vives que innovó en el vallenato si no se nos hubiera quedado en Valle de Parra la gente la gente identifica el vallenato únicamente por Carlos Vives ahí no conocen bueno los latinos de pronto conocen a Poncho Zuleta Diomedes Joroñate pero de ahí en adelante puro Carlos Vives la gente está mentalizada que el vallenato únicamente es Carlos Vives pero perdón a lo que te voy es que ese fue el vallenato que trascendió claro que si uno pone un vallenato el tradicional hubiera trascendido innovación no por letra por innovación pero la música tuvo que infectar pero la música intervino en eso es más yo te voy a decir una vaina yo escucho los diablitos y la letra de la música de los diablitos de temas morales las composiciones morales son buenísimas no te habla de las muencueras ni de esa vaina cuando los diablitos empezaron a grabar hace treinta y pico de años era una música que le gustaba a todo público a mí por ejemplo me gustaba mucho esa música también pero era otra clase de música no la música que hacen ahora Lucio pero envíate una pregunta pero con qué música se dio a conocer Carlos Vives en el vallenato con la música de Estadona con la música de Estadona con la televisión el vallenato ahora se reggaetonizó o sea se volvió como dice Charlie le metió flau temillo y ritmo de cumbia no juegaeton Carlos Vives no lo reggaetonizó le metió a otros ritmos colombianos es que Ricardo perdona es que lo de ahora es mal llamado vallenato es que yo creo que por ahí es donde empieza confusiones de precisiones o sea que se inventen un ritmo como lo he dicho yo Lucho y tú lo sabes en foros en Valle del Par con Tomás Darío Gutiérrez y compañía oye que le busquen otro nombre que haya una sección del género como quieran pero es que lo que no pueden es llamar vallenato a lo que no es vallenato el vallenato está definido por cuatro aires cuya paseo merengui son y esto no lo digo yo lo dicen los estudiosos y están los libros de la literatura lo que parece que lo cambia el nombre perdón se intentan unos ritmos que no son vallenato no son vallenato no son vallenato para pegarse de la fama del vallenato discúlpame discúlpame la palabra vallenato la palabra vallenato viene por una canción que compuso el viejo Armando Zabaleta que se llama las bodas de plata cuando él dice vamos a vamos a tocar música como es música del valle o música vallenata y entonces o música del valle una vaina así entonces los personajes de la sabana empezaron a mamarle gallo al viejo Armando Zabaleta esto se lo escuché yo al viejo Armando Zabaleta en una de esas parrandas en las cuales estuvimos en su casa allá en pescadito y él decía me empezaron a mamar gallo la gente de la sabana diciéndome ajá y entonces y el vallenato donde está y vamos a tocar vallenato pero antes de esa canción de esa canción que fue las bodas de plata se llamaba música de acordeón no se llamaba vallenato si estoy equivocado Lucho o José Darío o acá me podrían corregir con respecto a eso yo se lo escuché al viejo Armando Zabaleta bueno a lo que vamos es que si si en el vallenato no hubiera entrado estos ritmos diferentes que incomodan mucho a los que le gusta el vallenato original no hubiese trascendido internacionalmente entonces son dos tipos de vallenato o sea como dice Luchito Daza a mí no me interesa el billete el vallenato me ha dado buenos momentos buenas relaciones grandes amigos Carlos Vivi de pronto buscó trascender y buscó otras cosas seguramente ahí mira yo creo que la gente cuando va mira yo fui invitado por Oscar y mi todo una vez al festival vallenato habían dos festivales vallenato había uno donde era la rumba internacional y había uno donde fui yo que estaban los jugulares en los que picaban o sea eran como dos eventos como si tú lo llevaras al festival a Barranquilla y lo metieras en la rueda de tambor el viernes donde está la cumbia original son dos eventos diferentes creo que es así Oscar yo logro reconocer eso por ti es que es así es así y bueno ha sido una manera de promocionar el festival de hacerlo más internacional más global y eso se aplaude porque eso ha permitido obviamente generar una mayor afluencia de público lo que tú llamas la llegada de turistas la llegada de gente que viene movida además del vallenato por los espectáculos complementarios pero la esencia del vallenato la esencia del vallenato es esa es esa ahora Luchito tú decías ahorita algo con respecto a las composiciones y yo creo que composiciones si hay cuando uno escucha canciones de Llego Núñez de Manjarré de Calderón de Burrola todavía quedan muchas de Iván Ovalle lo que pasa es que y he hablado con ellos esto no lo estoy inventando yo esas canciones los conjuntos de hoy o sea los conjuntos que hoy están entre comillas en la jugada como dicen por ahí esos que contratan de 30 de 40 de 60 millones de pesos no le jalan a esas canciones o sea eso no es lo que no la graban no la graban entonces el problema es ese pero la música sigue produciendo miren Lucho de casualidad fíjate que la casualidad no existe yo no sé si tú sabías Luchito que Camilo Unamén está viviendo por acá en Juan de Acosta y resulta que estamos casi de vecinos como yo también estoy gran parte del tiempo de Juan de Acosta el domingo me llamó Camilo y me fui a tomar un café con él y me mostró 25 canciones óiganlo bien 25 las conté ahí escritas de su puño y letra que tiene Camilo en este momento hasta me llamó la atención y le dije que la vamos a sacar adelante Lucho y es una tarea una canción que compuso cuando la tragedia de Bojayá imagínense hace cuántos huesos en el Chocó y nadie le paró bola esa canción y ahí la tiene pero canciones que está componiendo en este momento Camilo 25 entonces no es que la musa se les haya pagado a esta gente a los Calderón a los Majarrea a los Núñez sino que desafortunadamente la juventud de hoy que es la que va a los espectáculos que es la que paga las entradas Edgardo no paga para ir a escuchar esas bellas piezas sino y estoy de acuerdo con lo que menciona Jaime va a escuchar un vallenato que tira más a reggaetón que a vallenato y termino diciendo algo lo de Carlos Vives es cierto Edgardo pero con qué salió Carlos Vives afuera perdón al exterior con la música de Escalona salió con la gota fría con la gota fría con la guatera y con todo eso porque salió con los otros ritmos porque se dio cuenta que lo que venda era eso pero antes de Carlos Vives existió el binomio de oro el binomio de oro ustedes lo consideraban vallenato o también era un vallenato ya rompiendo esquema es muy antico rompía el esquema pero mantenía muchas cosas básicas del vallenato y tiene canciones hermosas o sea por ejemplo el binomio grabó canciones de Rosendo Ramero de Tomás Harío Gutiérrez y de otros artistas que todavía trascienden como dice Lucho todavía dan ganas de tomar su whisky o sea yo me traigo una cerveza porque yo no puedo hablar de vallenato sin fría una fría me estoy tomando es así Luchito el vallenato con whisky o con fría si me permiten Luchito si me permiten pauso la cámara y me traigo mi botella para tomarme no trátelo porque necesito que cante porque este man dice que canta Luchito tú has escuchado cantar principito alguna vez yo tengo una familia de cantantes y él lo sabe tómese su baila y viene Pepe usted también tiene ahí un break para que se tome su cosa tenía un hermano desaparecido Iván gran amigo mío que cantaba muy bien murió muy joven Pepe no me perdió la oportunidad yo voy a pausar la cámara Luchito espérate que voy a pausar la cámara voy a traer mi botella también manda manda comerciales Barreto no no hoy no vamos directo sin pauta los que anuncian los comerciales saben que cuando el programa está bueno vamos de largo no hay pauta para esta vaina oye no pero fíjate yo creo que el primero que llevó el vallenato al country club en Barranquilla fue el binomio de oro le subió el estatus en Barranquilla al vallenato que antes la gente veía el vallenato con música de por allá abajo el puente sobre el río Catalena mira lo que trae Pepe el puente sobre el río en Catalena también trajo el vallenato o no ok el vallenato le dio perdíamos el binomio le dio como la elegancia la presencia para que el vallenato pudiera penetrar esos sectores que pues se veía de alguna manera digamos que de menor nivel pero indudablemente que mantuvo mucho de la esencia del vallenato es más Luchito y corrígeme lo que voy a decir si de pronto es una herejía uno de los mejores acordeoneros de los mejores digitalizadores si se vale el término del vallenato para mí sigue siendo Israel Romero no sé si estoy equivocado totalmente totalmente claro que sí el binomio en esa época ellos iban adelantado al tiempo ellos iban a adelantar tiempo cuando Poncho y Borgoñate andaban sin uniforme ya los mejores uniformes que usaban eran los del binomio de oro ellos fueron los que por primera vez le metieron un sintetizador a un grupo una guitarra antes la gente tocaba con bajo únicamente sin guitarra binomio fue el que empezó a innovar en ese asunto entonces por eso el binomio le llevaba a todo su conjunto mucha ventaja en todo sentido hasta en lo musical ya los últimos del binomio ya era más internacional ya los últimos si digo los dos últimos Luchito Luchito ¿qué está haciendo que estos manes le comiencen el viernes temprano? Mira Pepe Pepe no canta bien a ti ellos me van a cantar ustedes están provocando cosas que todavía no por favor cuando hay un acordeón a cualquier hora del día uno se lo pega me dicen que tengo que sacar uno porque hay uno que está intentando bueno que viene otro vallenatólogo él es de Santa Marta barranquillero que viene de Santa Marta qué pena qué pena doctor Barreto Wilson Pacheco Palacio es salsero acuérdense la historia perdón pero en el barranquillero que se respeta es crossover la cultura del barranquillero da para todo eso es eso es bueno dejen que se defienda a Wilson no no así es así es yo a mí inclusive para más precisión vale la pena orientar que mi familia mi mamá es de Rihuachi y toda la familia parte madre de la Guajira entonces también ahí que mi inclinación Wilson ¿tú dónde eres? ¿tú dónde eres? porque tú no jodas dice que eres de Santa Marta de Magdalena ahora dice que eres yo soy muy claro mi papá nació en el Banco Magdalena mi mamá nació en Rihuachi Guajira yo nací en Barranquilla Siete Boca donde hay un conjunto residencial Pepe sí o no antes que alguna ya tú estás como yo no jodas que me pelean en todos los pueblos del Mata Vega ninguno lo quiere a él lo pelean allá doctor Fundación no lo quiere RT tampoco lo quiere oye Chico tú estudiaste comunicación social ¿no? sí claro yo estudié comunicación social ¿y qué? el vallenato ¿te sacó de la comunicación social? yo empecé primero como futbolista yo alcancé a jugar en junior y a lo que probé el primer favorrón fuera hasta ahí llegó mi carrera la noche se tumbó a mí la noche también me sacó de la selección del Bifi yo tenía como 14 años y conocí la noche cosa que hasta hoy conformamos un binomio perfecto la noche y yo moriremos juntos sobre todo hoy que viernes técnico yo era un buen jugador pero en ese tiempo me venció más la música me gustaba mucho más la música oye Lucho te hago una pregunta ya directamente con la música si por ejemplo que Oscar Imitola tocara vallenato moderno y tú vallenato tradicional al escuchar las notas del acordeón cambia algo o son las mismas notas no, no eso es totalmente distinto totalmente distinto haznos tú la diferencia entre una nota el vallenato tradicional y una nota del vallenato moderno lo que pasa es que el vallenato yo el vallenato moderno nunca entró a mi corazón te voy a contar un pequeño anécdota cuando yo gané el festival vallenato en el año 2010 a mí me llamaron como 20 cantantes para hacer unión conmigo pero ninguno era acorde a lo que yo realmente quería que era lógicamente engrandecer vallenato no perder la tradición te voy a contar me busco a les manga que totalmente eran de polo a polo los estilos Alex no es el que cantaba con los diablitos con ellos allá en Bogotá hace rato me llamó Peter Moncarré también en desacorde con lo que yo quería y me llamaron muchos me llamaron mucho en esa época pero yo tomé una decisión y grabé con Cabeto Zuleta que era mucho más acorde al vallenato que yo quería que era el hijo es el hijo de Poncho con el cual hice dos trabajos discográficos que bueno en esa época sonaron muy bien y hicimos varias varias giras y nos fue muy bien entonces eso es lo que yo te comento acerca del acordeón vallenata vallenata con el acordeón pero tú no podrías con algo perdón tú que tuviste fútbol Fernando Perea nos está comentando aquí una injusticia que se estaba cometiendo que por fin en la letra del tiburón vamos a ver la inauguración del busto del campeón Edgar Perea joda se ha hecho justicia porque si hay alguien que nos puso a nosotros en la palestra más que los triunfos del junio fueron las narraciones de Edgar Perea gracias Fernando bueno entonces tírame una nota de uno y una nota de otro yo te digo cuál es el miedo y cuál es el no y cuál es el no es es totalmente porque necesitan que entre uno y jaime es un entregador de primicias porque si un beso salsero viejo lo saco de aquí luchito cómo haces o cómo hiciste para permitir que tu espíritu de vallenatero de intérprete del vallenato tradicional estuviera por encima del interés económico a la hora de tomar la decisión que recientemente pusiste en conocimiento esa es una buena pregunta que me la han hecho muchas personas porque yo desde niño tenía espíritu de gente mayor y yo siempre en mi casa iba Luis Enrique Martínez a parrandear con mi papá iba el difunto Negrito Villa, iba Chema Martínez que eran los grandes acorioneros yo nací viendo esa gente, o sea que yo no tuve escapatoria sino aprendí a tocar como ellos, a aprenderles muchas cosas y eso se me metió tanto en mi corazón que ya después fue muy difícil no modernizarme porque yo grabo vallenato moderno pero vallenato, yo no grabo el brincoleo que hoy en día ni graban todos tenemos derecho a crear música pero eso nunca ha dado para poder entrar a mi mente musical entonces yo desde niño opté por este camino y en realidad que me siento bien, hago lo que me gusta a mis amigos, tú el que me busca sabe que es lo que toco que no pueden, tienen que escuchar lo que realmente que es el vallenato tradicional entonces estoy muy contento, estoy en zona de confort yo creo que el vallenato tradicional es el típico para una parranda parranda se supone que son la gran mayoría hombres que están tomando en cambio en realidad el momento de la entrompada o bueno también porque estoy un vallenato más sabroso para bailar claro claro que sí sí, es un festival diferente oye, ven acá, tú tienes un familiar tú ahorita hablaste de Arjona tú tienes un familiar que tiene algo que ve con Arjona mi tío Ricardo Maestro Arjona el que grabó con Julio Roja un éxito un son en los años 80 fíjate lo que está tirando Oscar fíjate lo que está tomando Oscar Lucho, yo soy un hombre que no está nada por eso ando buscando un campante con tu baila y todo y mi palabra nunca sé que yo no soy un campante y mi palabra nunca sé oye, Luchito Príncipe, Rubén pídele una canción y entona tú así sea una nota musical para saber que Rubén es de familia cantante. Vamos a ver, vamos a ver que piden una canción. Una vez hace Martínez de fundación. Luchito, pero que esta vida era que esta vida antes de despedirla, hay que conversar y hablar mucho. Tú sabes que una vez estábamos por ahí en una parranda y tú mensuales eso es lo que ganó el vallenato, los jugulares de la historia de la canción. Eso lo que adelante entonaste la canción. Recuerdo que una vez la tocaste y yo toqué, cante la primera estrofa. Recuerdo muchas veces lo hacía con Armandito. Lo hice con este muchacho de TV High. Se me olvida el nombre ahora la garra. ¿Te acuerdas de esa de la primera de la primera copa de la garra? No, la garra es de de la garra es de Armando Zabaleta. De Armando Zabaleta, la garra es de la vez y él se la sabe. Si empiezo yo y tú la toma, porque me imagino que va a ser muy difícil. Tómese un trago antes, Rubén. No, no, nada, espérate. Escalona tiene una garra de aquí, la que valencia. Se fue Luchito. Se fue Luchito, tío. Yo antes de cantar lo he hecho más, mejor me voy, madre cara. A Luchito, tío. Luchito, esto está como el día que yo iba a jugar la cancha en el de la base normal y estaba jugando el pibe al derrama. Pero es que cuando yo entonces salí el pibe al derrama y digo, loco, yo lo puedo hacer cualquier cosa menos popular. Oye, dos comentarios. Y cancha con Barreto. ¿Cómo crees? Me salió el pibe al derrama. Barreto, dos comentarios bacanos. Jonathan Zabaleta dice, Luchito graba vallenato, no música con acordeón. Un buen análisis. Y el otro dice, Armando Bustamante, el único que nos amaga con el trago es Pepe. Pepe ya lleva tres presinazos. Pepe, lo joda, lo espantó. Oye, vamos, aquí se me coló este man. Dice que es un gran vallenato. Lo vamos a ver con qué nos sale. Ah, don Juan, ¿usted qué sabe de vallenato? No, güey, apareció. Hola, vaina linda. ¿Cómo están ustedes? William me dijo hoy que lo perdonaba porque él llamó a William y le presentó al consa. William me dijo, perdónalo, yo vuelvo al baño. No, doctor Barreto, saludo para todos. Yo estaba acá escuchándolo atentamente y dije, bueno, están pegándose un pretinazo. Yo me voy a tomar el mío también aquí porque. Un fan, aquí está, Oscar Uriel y Vitola, porque usted defiende tanto a Han, Oscar. Hombre, primero que todo, Han, ¿cómo estás? Mi hermanazo. Buen salud. Y a veces veo que, pues, el hombre mantiene su posición y eso, pues, genera ciertas posiciones y ciertos criterios de parte de los demás miembros del panel y no hay que dejarlo solo. Van, aquí te seguimos apoyando, hermano. Gracias, gracias, mi hermano. Y no, no, tendré en cuenta eso hoy viernes, todo ese comentario hoy viernes de la noche. Sí, y claro, usted sabe que. No, 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 yo te voy a decir una vaina. Yo, a mí me gusta mucho el vallenato primero que la salsa, pero doctor Barreto. No, 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 es que está llamando a los oyentes aquí apoyando la causa. Tengo que aceptar que el mundo es una evolución. Ahorita que el señor maestro tocaba esa canción, si nos ponemos con todo respeto a este comentario, lo digo en este siglo, los pelados no tienen ni la menor idea. Nosotros vamos a ir pasando de moda, esto es una generación tras generación. Se conservan las cosas allá, está bien, pero hay que aceptar la evolución de las cosas. Sí, sí, pero espérate un momentico. Yo era de los que esos vallenatos, pero espérate un momentico, Rubén, que tú estás como trabajo. Espérate, sí. Pero cálmate, déjame terminar mi idea. Loco, aquí en la Florida, aquí en la Florida, aquí en la Florida, tú pones un vallenato de eso en una reunión y yo lo hacía y me miraban raro, me miraban raro. Mi comentario va dirigido a eso, hacia la evolución de las cosas. No, 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 pero lo tengo que aceptar los colombianos. La gente que estaba alrededor y los mismos colombianos decían, esa musiquita empaba, ¿qué tal? Oye, tenía que aceptar y era lo que me gustaba. Y en algún momento dije, no, tengo que aceptar que esta vaina, el que no la vivió en su generación, pues no la va a apoyar. Entonces decidí ponerme al ritmo de los demás, aprenderme que si la vaina tica, que la vaina y la salsa. Y la verdad es algo que lo viví en carne propia y lo corroboré en Puerto Rico. En Puerto Rico, cuando yo ponía un vallenato, ellos, ay, un momentico, pero al rato ya estaban empabados con el vallenato, porque el ritmito ese no les pegaba, no les pegaba. Y sucedió, Rubén. A eso va mi comentario. No quiere decir que no sea una música que pegó, que gustó y que va a seguir gustando para muchas generaciones. El comentario mío va a que no lo supimos defender, porque aquí en los Estados Unidos, la música country, la música country todavía está sonando como hace 50, 60 años. Y los jóvenes la están escuchando y los jóvenes la cantan. Y lo mismo está pasando con las ranqueras de México. Y los jóvenes conocen las ranqueras y ellos saben quién es José Alfredo Jiménez. Ellos saben quién es. Toda la música, toda música, Rubén. Y creo que es como una pregunta más bien para ti y para Han que viven allá. Toda música tiene una evolución que uno la comportamos o no. La música country, ¿qué es? No la modificaron, no la modificaron. No la modificaron, no la modificaron. Ey, loco, yo he estado con gente de Colombia que le gusta el vallenato haciendo, Kario, que perdón, Invitola, ya te cedo la palabra. Dale la palabra. Sí, 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 es más, le cedo la palabra, Invitola, le cedo la palabra, Invitola. Yo creo que debería... Pero Wilson, espérate que le cedí la palabra a él. No, es que no se escucha bien con ese micrófono que tienes dañado, Han. No jodas, ¿cómo va a ser? Hay una cosa y para los que tienen la oportunidad de ir a Valledupar, los mejores espectáculos de Valledupar no son los de la plaza ni del parque de la leyenda vallenata. O sea, ese es el gancho para traer a la gente, para traer a los callacos, para traer a los extranjeros, para que vengan a gastar un poco de plata y a ver a estos artistas de talla internacional que llevan como gancho. Los mejores espectáculos, y se los digo por experiencia porque con Edgardo y con otras personas lo he vivido, son lo que llaman los festivales de compositores, las noches de compositores. Que los hacen, empezaron en Río Luna, cuando nadie creía en eso, iban conmigo, eran 40, 50 personas, mi papá me acompañó mucho tiempo a eso. Hoy en día lo hace el Club Valledupar, el Club Campestre, Río Luna, y hay como cinco festivales más de compositores. Eso es la esencia del vallenato, o sea, qué bueno ir ahí para escuchar, Pepe, la historia de las canciones, porque cada compositor que se presenta ahí tiene un máximo de cinco o seis canciones, pero hace la presentación previa de cuál fue el motivo de la canción, qué lo inspiró, cuál fue el problema que tuvo, el desengaño, lo que sea. Y entonces eso es lo que nos ha faltado, Principito, nutrir más el vallenato nuestro, que la gente entienda. Cuando la gente escucha esa historia, entonces está en mejor capacidad de entender cuál es el mensaje que ese vallenato... Claro, pero eso que tú dices tiene su asidero, pero todo va ligado a gustos, todo va ligado a gustos. Es decir, yo no comparto contigo el sentido de decir que eso es el mejor espectáculo que el otro, porque yo podría decirte, ojo, que en el fondo creo que es más chévere escuchar lo que estás diciendo que el otro, pero cómo explicar que la plaza se llena abarrotada para ver a Juan Gabriel, a Juan Gabriel, que presentaron una vez, a Ricky Martí o a Ñejo, y no se llena eso. Todo va ligado a gustos. En este parte, disculpa, Wilson, a Ricky Martí lo vas aquí en Barranquilla, lo ves en Bogotá, en cualquier... Por eso, pero tú dices que es mejor uno que el otro, pero se llena uno más que el otro, y no es precisamente lo que tú dices. Pero porque no mucha gente tiene conocimiento y disfruta de esta música. No, porque inclusive, Ricardo, porque lo que promocionan, lo que promocionan es lo otro. Esa es otra gran verdad. Esa es otra gran verdad. Esa es otra gran verdad. Esa es lo que tiene ahorita que escucharon un hito cuando entonó el vainato, enseguida no se nos mueve. Sí, pero nosotros, si, Ricardo, pero nosotros, Ricardo, nosotros que estamos aquí, que lo vivimos nosotros, pero ahora mismo lo que vale es la monetización de las cosas y eso mismo, si tú tuvieras un panel aquí, perdón. Perdón, pero eso no le quita méritos a reconocerle a este muchacho, más allá de su renuncia a la parte económica. Este, loco, hay gente que le hace la vaina por pasión y eso está muy relacionado con el vallenato original. Oiga, yo creo que lo que me da es ese, no venirle a criticar que hoy en día te... Es más, tú no te das cuenta... Wilson, ahí me escucha mejor. Perdón, más reggaetonero, porque el reggaetonero no tiene que traer una orquesta, nada más tiene que traer un sintetizador y un mango, un DJ. Es más económico, yo quiero comentar... Yo lo que quería decir ahorita, que no me escuchaba, Edgardo... No, dale. Hay que comentarle algo complementando lo que comentaba el ingeniero Óscar ahorita. Mira, Festival Vallenato, ese artista internacional va para lo que explicó Óscar ahorita, pero demora dos horas. El Festival Vallenato demora cinco días, en los cuales hay una serie de... Hay una programación donde tú, si vas a pasarte tres, cuatro días de festival, tienes un desfile de espectáculos por varios sitios durante el día y tú eliges, y eso mueve gente más que la misma plaza las dos horas el día del espectáculo. Entonces, es como el Vallenato, esos que van a, digamos, a las eliminatorias, tanto de todas las categorías como de canciones, son como los hacedores del carnaval aquí en Barranquilla, tienen su propio espectáculo, su propio escenario, y las casetas tienen... Sí, tienes razón, José Darío. Eso está claro. Tienes razón, José Darío. Perdón, Pepe. Y entonces... El mundo se disfruta más, yo lo entiendo. Pero decir que cautiva más eso que lo otro no es tanto, porque si no llenara la plaza de Alfonso López con los jaulares Vallenato. No, Pepe. Toda la vida lo llenó. Toda la vida lo llenó. Parece mentira. Toda la vida lo llenó, Dami. Y a mí me parece injusto eso, ¿eh? Me parece porque el espíritu del... Va, Pepe, va, Pepe. Quiero pedirle una moción de disculpas, díganlo, Pepe. No, quiero pedirle disculpas a todos. Tengo que retirarme. Tengo un compromiso. Ni la lengua en bola. Ni la lengua en bola. ¿Tengo que retirarme, Pepe, eh? Cálmate, Jambor. Eso es el caso. Te llega a hablar la gente, ya, ve. Tengo un compromiso ahora con la Agencia Mundial de Prensa, que está... Una de una preñación que es tarde y tengo que estar ahí pendiente. Un honor como siempre tenerte aquí, Don Pepe. Vaya a participar con casa. Ale, Pepe, dale. Un abrazo, Pepe, un abrazo. Ale, Pepe, hablamos. No joder, le iba a hacer una pregunta a Pepe, que sí, sí, va, pero... Pepe está en una lengua en bola. Este, ey, yo lo que iba a decir era que los manes estos de la nueva generación, Edgardo, los manes de la nueva generación, hay que valorarlos también, y Mitola y el maestro, el maestro maestre que estaba aquí, hay que valorar esos pelados. ¿Sabes por qué? Porque sea que no mantengan los mismos ritmos, Edgardo, han mantenido cierta parte de la costumbre del vallenato, y eso es lo que le gusta a la nueva generación, porque va a ser muy difícil que nos devolvamos a la época de esos vallenatos que ahorita el compañero estaba tocando aquí y que se disfrutaban de los... El cambio tuyo, que entraste tú y se fue Luchito, en un acto de educación, digo, ni a la necesidad de un grupo, fue con un municipio de la dorada y el maestro. No, no sé. No, pues bueno, el principito cantó. Bueno, ahora la vas a coger conmigo. El principito estaba cantando y se abrió enseguida el man de la cordión, y ahora me vas a decir que yo cancaba entrar. El principito, que no lo veo, se salió. Ahí caí, sigue más, si tú no lo pusiste más marro. Míralo, ahí estaba fumando. Oiga, mi respeto, es un personaje más tranquila. Hay que entregar, que hable Oscar, por favor, que no habla casi nunca. No, no, es simplemente a manera de ilustración y como para invitarlos un poquito a que consulten. Cuando Luchito ganó, Luchito ganó, miren con quién compitió y que fueron Reyes vallenatos después. O sea, ese es un mérito. Es decir, le ganó a cualquiera. Oye, esa vaina que dijo Oscar. Perdón, son quienes que con quienes compitió. Se le voy a dar el sonido. Se le voy a dar el sonido, Oscar. Se le voy a dar el sonido. Oscar. Está muteado, Oscar. Esa generación de Lucho, ellos venían dándose, por decirlo por ahí, como dicen, disputando, dándose clavos en festivales y generacionalmente cada uno, antes de él y después de él, toda esa generación fue llegando porque van llegando a una madurez donde de un año a otro, cualquiera de ellos, por eso quería preguntar. Pero ¿y qué pasa con ellos internacionalmente, José? No, te pregunto. ¿Qué pasa con ellos internacionalmente? Como ellos son reyes, el caso de Luchito Daza, del festival Vallenato, y él lo que ejecuta es el ritmo tradicional, él va a representar el país a muchos de estos eventos internacionales. Fíjate que él habló que estuvo en Europa. Él estuvo mucho tiempo en México, entra y sale al país tres o cuatro veces a México, precisamente porque allá hay, no solamente las colonias colombianas, sino de latinoamericanas y tal, que les gusta mucho el vallenato. Y él va allá y toca el folclor vallenato, no toca la música de moda o que está en ese momento. Sí, pero un personal, un público muy limitado, lo que decía Wilson. O sea, tampoco nos podemos engañar. No, no, no. O sea, no te llevas un área, una arena de cualquier estadio, ¿entiendes? No, no. Es una gente muy exclusiva. Porque eso no lo llena, eso no lo llena la música folclórica, eso lo llena la música internacional. José, José, pero son dos tipos de cosas. Si yo, si yo como colombiano, si yo como colombiano me voy a sentar. Me voy a sentar. No se vaya porque lo castigamos. Ve a que aquí estamos. No, no, no. Le estaba bajando. Le estaba bajando colombiano. Si yo lo cambiaron, voy a exponer, voy a exponer mi folclor, voy a poner mi folclor, yo pongo es mi música, se hace el preámbulo y lo que están al ingeniero visitando. Ingeniero no acepta. El ingeniero no acepta, Edgardo, yo me da cuenta que en este programa y con todo respeto el ingeniero no acepta a veces los argumentos. Dice, hombre, si me equivoqué, uno tiene que aceptar cuando se equivoque, ingeniero. Vea, acepte que el vallinato acepte que el vallinato. Estamos hablando dos cosas. Usted viene con una panada de situación. Hombre, el vallinato. ¿Tú crees que yo me mando? ¿Tú crees que yo me mando? Te voy a hablar así, como hablamos en la esquina. Tú crees que yo me mando dos horas de merengue ripiao. No, es bueno. Tú hablabas ahorita de cinco días. ¿Qué gringo? ¿Qué gringo se llama? Cinco días en la plaza Alfonso López oyendo vallinato. ¿Qué gringo? Porque es lo mío. Es lo mío. Hay que respetar. Hay que respetar la nueva generación. También hay que respetar la nueva generación. ¿Quién la está respetando? ¿Quién la está respetando? ahorita trataban como ahorita hicieron comentarios como que dicen no, eso no se me pega, está bien loco uno tiene que aceptar que el mundo evoluciona el mundo evoluciona Lucho, Lucho, digo con respeto que él no lo interpretaba pero que le reconocía a los médicos lo que pasa es que una vaina es monetizar hacer que la música monetice y otra cosa es esculturizar un ritmo o hacer de honor un ritmo, yo creo que estamos más preocupados en vender que en construir así es también engrandecer el nombre de un buen artista engrandecer el nombre de un buen artista significa, tú sabes estoy muy de acuerdo con los ingenieros de Mitola y con los ingenieros José Darío en lo que es el gusto por el folclor y el deleite que da escuchar a estos señores inclusive a los pelados que interpretan esta música estoy completamente de acuerdo, pero yo lo que no puedo desconocer es que también, gracias a un grupo de jóvenes que cantaron una vaina que en el fondo no nos gusta, el vallenato se internacionalizó se mantiene, exacto se internacionalizó de la manera que antes no estaba porque vallenato siempre ha estado ¿quién de lo nuevo ha internacionalizado? ¿quién de lo nuevo ha internacionalizado el vallenato? ¿quién de lo nuevo ha internacionalizado el vallenato? pero mira silvestre aquí el vallenato empezó a sonar ¿cuál? ¿silvestre aquí? en Norteamérica cuando Carlos Vives cantó la gota fría en una vaina que se llamaba el ronco de pueblo te voy a explicar la historia de silvestre en Miami porque está lleno de barranquillero yo soy silvestrista pero vean, tú llevas a silvestre porque yo estaba en Argentina y se presentó en uno de los estadios que hay un millón allá en Buenos Aires nada más éramos puros colombianos entonces cuando ellos dicen que vengo de una gira en Argentina vengo de una gira, es para colombianos vengo de Londres, allá está Walter con los ecuatorianos y los venezolanos y esos son todos trascender internacionalmente una música es Shakira fíjate la Karol King, el vallenato trascendió internacionalmente por más que no lo quiera Barcelona va a salir con esa gira una cosa es trascender, monetizar y otra cosa es hacer la cultura o cultivar un género que es lo que hace gente como Oscar Mitola te lo digo porque me lo he compartido Oscar me invita a mí a parrandas vallenatas a escuchar el vallenato ese eso le indica que a mí no me gusta el vallenato de Silvestre o sea Edgardo, Edgardo o sea que a ti te parece que Silvestre o sea que no ha sido un artista que ha ayudado yo me he dicho eso, estoy hablando que al contrario, no desmeditemos no estoy ni de acuerdo que el vallenato antiguo cuando dice, era lo de ahora no es vallenato eso no es música, no, es una música diferente como digo Oscar para hablar de vallenato tiene cuatro componentes dígame don Oscar, para que esta gente sepa quiénes son los instrumentos que conforman el vallenato o sea el acordeón, la huacharaca y la caja, eso es lo básico ya una vez que repite la tabaguita el recuerdo que se va a llenar no, espérate ahí, espérate ahí Oscar en el 72 en el 72 colocaban el cencerro el cencerro y la tumbadora y el bajo, el contrabajo lo metían pero lo metían los tipos de caja, huacharaca y acordeón es más el maestro Tomadario Gutiérrez en su escrito habla de la simbiosis de cómo se genera el vallenato y dice que el acordeón llegó a Alemania que los tambores vinieron de África y que nosotros teníamos aquí con los indígenas en los huacharacas es que así fue que se armó entonces lo básico es eso todo lo demás ha sido agregado para bien porque los alemanes saben que la acordeón esa que viene allá la usamos para vallenato ¿Cómo que es la marca de la acordeón? de hecho Ernesto Macaulán hizo un programa de esa vaina y fue allá a la fábrica de hecho el acordeón diatónico nada más lo fabrican para Colombia el acordeón diatónico nada más lo fabrican para Colombia Ernesto Macaulán hizo un mundo costeño con eso yendo a Alemania mostrando en la fábrica cómo acá se ejecuta el acordeón en uno de los festivales vallenatos Rubén Rubén míralo del vallenato vallenato tradicionalmente desde su nacimiento siempre ha ido incorporando elementos instrumentos más no variaciones en el ritmo que es lo que uno tiene que decirle a las personas así como de guitarra pasó acordeón cambiaron cambió instrumentos pero que no era pero no cambió el ritmo cuando después con el acordeón le pidieron guitarra guitarra eléctrica estoy yo que estoy aquí con una alergia no cambió el ritmo tampoco no cambió el ritmo y poco a poco qué pasó déjame te termino para terminar de en Carlos Vive qué pasó con vallenato con Carlos Vive que fue el más internacional de todos ¿por qué? porque él buscó otros sonidos pero dentro del mismo ritmo con una batería rockera ese escalón no tocaba con guitarra una batería una batería rockera el grupo que tocaba los hermanos y ahora que era famoso en la ventina un grupo vallenato famoso de los viejos los viejos vallenato bobea 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 vallenato y había guitarra pero había guitarra pero había guitarra pero había guitarra acústica ya después hablamos de una guitarra pero había guitarra o sea además de lo que dijo Oscar había guitarra José a finales de los 60 a finales de los 50 a finales de los 50 hasta los 60 empezaron inclusive había piqueria entre un man con una guitarra y un man con un acordeón a ver cuál tocaba mejor esa vaina se dio en el vallenato las piquerias no eran entre acordeoneros sino guitarras y ¿me animarían a tomar una nota vallenata tú cantando el vallenato que más te guste por lo menos regalanos una nota una nota a Marte más no puedo a ver cántame esa de Dios ¿cómo llama el compositor a Marte más no puedo? esa vaina es muy moderna para mí pero bueno ese es un buen vallenato ¿quién me va a decir que ese vallenato no es bueno el de Marciano ¿cómo se llama el? Martínez Martínez ¿se mande dónde es? se quise con el alba esa es la junta del mismo pueblo de Iomedes de la junta con rumbo hacia las nubes más alta ya no pude alcanzar me escribe cuando vea las nubes el cuchito dice que no vuelve más al programa después que escuchó esa vaina el cuchito me escribe me escribe Eduardo Medina que no es Marciano Martínez sino Eduardo Miloc Marciano Miloc esos son los ignorantes mira ese don Pablo es un ignorante yo sé quién es ese man es un perrateadorcito es un perrateadorcito profesional que se ganó una rifa y lo llegó un pasaje a España y ahora desde que vino yo no sé qué se cree con un tal Pantoja para mí para mí el mejor vallenato es el de cántalo cántalo amor de mi vida no te vayas para el colegio es la creciente claro lo canta Charlie Aponte yo pensé que era creciente a ver vámonos de creciente como que el sonido canta canta de creciente canta de nubarrona allá en el cielo cántala bien lo canta bien no me va a preguntar ya mi canción vamos de mi vida no te vayas para comer ese es nido de amor ese es nido de amor el nido de amor del gran combo lo canta Charlie Aponte que estás enferma y quédate un rato cántate que volverá la ternura Oscar ese es de de cómo es esa canción la canta Villazón y es de no señor Iván Ovalle de Iván Ovalle de la canta Villazón no señor los muchachos los muchachos los muchachos no señor los muchachos Snyder Brito y este Gabriel el chiche maestro el hermano del pangue que horror Gabriel García ah Gabriel García Márquez bueno si también fue el que llevó el vallenato allá allá a la forma claro el vallenato el vallenato que está bloqueado ahí por eso a quien llevó a Gabriel García a los del Nobel a los Zuleta a Poncho a Emilianito a Poncho y a Emiliano el vallenato con el vallenato como ritmo folclórico está metido en la literatura universal dentro de las obras de García Márquez al punto que el único nombre propio personaje de en vida con nombre propio identificado es el de Rafael Escalona está en la literatura universal a través de García Márquez y su Nobel pero oiga aquí no construye un rey vallenato que murió después ojalá y claro Dios no lo cuide el cito claro este roja Julito Julio Roja Julio Roja y ese mande que murió murió joven corazón Ricardo él tenía un infarto vivía ahí en el barrio del recreo 38 veces sí él había sido operado ya en dos oportunidades uy cómo nosotros tenemos ahí en el barrio operado grande él está tomando cosas raras dos veces rey ahorita cuando me salí me sacaron allí quería comenzar menos mal se fue para que midieran la importancia de lo que ganó Luchito cuando él gana en el 2010 miren a quién le ganó Manuel Vega que después fue rey en el 20 Fernando Rangel que fue en el 12 Julián Mojica que fue el boyacense que después fue rey en el 18 y a un señor de Brumita ese sí no fue rey Eduard Ramos a propósito Julián Mojica y es importante para para también para todos para los entendidos el segundo cachaco rey vallenato o sea Julián Mojica ganó el 18 pero ya había un rey vallenato que había ganado Alberto Jamaica en el año que no es cachaco 2008 y un cachaco que ganó claro eso eso perdón el primer cachaco que gana el festival en el 2008 Alberto Jamaica yo tuve la oportunidad gracias a Dios de ser jurado en esa final y una anécdota siempre se rumoró porque en Valledupar era la costumbre que a los jurados los compraba esa noche el candidato el favorito de todo el público y que había hecho toda la parafernalia y todo en la campaña era Sergio Luis Rodríguez que andaba con Peter Manjarres pero en realidad yo diría que hay muchos concursantes y eso es verdad que los pueden ayudar a subir a la tarima oiganlo bien o sea que los ayudan en las eliminatorias desde que arranca todo el combo después la semifinal que siempre sale en la feria ganadera y de ahí salen uno y de ahí salen los cinco que finalmente van en la noche a la tarima pero allá se tienen que defender o sea allá no es el que quieran allá es el que gane y ese día contra todos los pronósticos este amigo agarró a Sergio Luis y le pegó duro yo los invito a que vean eso porque eso está ropa de trabajo pero no fui jurado y entonces resulta que en Valledupar obviamente eso es una herejía como así va a ganar un cachaco y fuera de eso se gana Sergio Luis que estaba digamos de modo estaba pegado entonces yo me vine el día siguiente tranquilo para Barranquilla pero la noticia era que a cada uno de los jurados en ese entonces le habían entregado 10, 20 millones de pesos y los tuyos oye lo mismo Oscar pero hay un antecedente Oscar del 80 82 el que compuso el ron no me domina ayúdame José Darío él ganó un festival y García Márquez estaba de jurado García Márquez estaba de jurado claro Julio Rojas un pariente de García Márquez exactamente pero pero no 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 ganó no ganó lo nombraron le dijeron como qué premio que le dieron porque fuera de concurso no él le dieron un premio como consolación y al año siguiente al año siguiente lo contablaron como rey vallenato eso fue uno de los antecedentes que hubo oye ven acá lo que dijo usted que la tía es tía de Arjona que tiene que ver la tía de la ya con Guatemala no 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 Arjona el apellido pero Arjona de acá de Arjona de Arjona de acá y el que no en Arjona de igualito y el que no en Arjona Bolívar Ricardo este tema es tan interesante que daría para otro para otro programa por ahí me digo eso me dijo Rafa Sanper que hagamos otro programa pero te voy a hacer voy a hacer un solo comentario de cierre mire eso de los jurados y del y de los reyes como se dice que están jodidos que Alfredo Gutiérrez entre otras cosas que también se lo he dicho a los vallenatos allá en los foros por eso a mí casi ya ni me invitan a esos foros porque bueno afortunadamente digamos con mi franqueza se los digo Alfredo Gutiérrez no ha sido objeto del debido reconocimiento en el festival tú sabes por qué no tú sabes por qué allá quiero llegar o sea Alfredo Gutiérrez ha ganado tres veces el rey vallenato o sea entre rey vallenato y ganó el cuarto y yo estuve esa noche cuando el pollito Herrera que hoy lo están promocionando de nuevo le dieron el título para no dárselo a Alfredo porque esa era la noche con Beto Villa y con el pollito subieron a la tarima los tres y Alfredo era el rey pero había una animadversión por parte ya ustedes saben quién de la señora que manejaba eso para no herir su sentido la que murió la que murió y ella no que Alfredo le dieran el título esa noche pero independientemente de eso el hombre que está llamado a ser homenajeado y no quiero quitarle mérito a los demás que han homenajeado en el festival vallenato se llama Alfredo Gutiérrez entiende porque no ha tenido el reconocimiento que debe recibir una persona que también eso es posible que haya sido que la bonanza marimbera estaba en contra porque él no no andaba con esos manes eso tuvo que tocar el festival vallenato en su momento pero si andaba Edgardo todos no es que andaban pero todos tenían que prestar servicio cuando lo contrataban lo que está diciendo el amigo Jonathan es cierto el pollito herrera ganó porque no le querían dar el título a Alfredo ahora si no se lo querían dar a Alfredo Gutiérrez tenían que dárselo a Bento Villa que estaba también en ese momento ahí en la tarima pero no pues la idea era joder a los dos y dárselo a una persona que fíjense que después en donde trascendió el pollito herrera que más hizo no hizo más nada ahora para este festival todo hace indicar que lo quieren sacar de nuevo a la palestra Oscar pero la misma queja Oscar pero la misma queja tuvo este muchacho de San Andrés que él no después que ganó el festival no lo promocionaron y por eso Julián Rojas Julián Rojas ha tenido todos los problemas del mundo desde el hasta la Z sin pote músico sin pote músico tremendo no problema Wicho le gusta de todo por esa vaina te paletea pero es que ha sido peor que todo el marinaldo es de la Guajira o de Bayupal bueno eso antes de la Gran Magdalena todo eso el festival por favor Oscar se quiere ir porque está escuchando estupideces aquí no 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 Oscar el primer festival nació en fundación fundación Magdalena fundación Magdalena fundación y en la canción que ganó no en fundación la primera hay otra otra mujer hay otra diversión jardín de fundación no interpretado por Luis Enrique sino por el hermano sí sí oye el pollito Relly que chupó cana sí señor sí claro el pollito es malo buen tiempo el pollito es malo el pollito es Julián 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 vamos a hacer otro programa con Luchito porque hoy se le cayó el internet el tema del vallenato lo que pasa es que los vallenatos y eso hay que reconocerlo y apreciarlo capitalizaron el éxito y el furor del vallenato en su momento armaron el festival y se quedaron con él nada 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 Oscar de sonido yo creo yo creo que quedamos comprometidos para otro programa vamos a ver cuando lo hacemos pero no quiero desaprovechar la oportunidad que hay dos personas de la Unión Magdalena aquí y mira con esto mi querido para sacar una parte de su vaina que pasó con los 20 partidos de la Unión Magdalena yo soy muy estuve hablando con él estuve hablando con el abogado de la Unión Magdalena con el abogado que se llama el señor Linero y él me dijo estas palabras mira Rubén ahí no hay delito ¿sabes por qué no hay delito? porque los comportamientos no están tipificados como delito y el apostar es un comportamiento ok pero y que los jugadores se presten para favorecer la oportunidad de una apuesta es que no estamos señalando a los que a los que apuestan estamos señalando a los que se prestan para que los resultados se den pero eso no está comprobado Ricardo eso no está comprobado pero ustedes vieron que ese gol que hizo Jaguars de Córdoba no sé a qué equipo le hizo que el defensa le hizo falta al otro defensa no joda le hizo falta al otro defensa o no joda quien fue había un defensa Ricardo que iba a quitarle la pelota delantero y un compañero o sea el otro zaguero central le hizo falta al compañero para que no le quitaran la pelota a Moreno para que no le quitaran la pelota a Moreno por eso yo te voy a decir la verdad mira yo veo al Junior porque me genera diversión durante un tiempito pero yo después que supe alguna vaina he escuchado de los protagonistas de la época en relación al fútbol loco el fútbol es como una lucha libre mexicana tras un cuadrado yo por eso me veo la selección porque me maneja la emoción y veo uno de los clásicos internacionales de la Champions hasta ahí pero que yo me pongo a seguir el fútbol colombiano pero se apórica doctor un problema un problema en el 79 en el 1979 donde Oscar Bolaño ya está padre ya está fallecido me dijo a mí y a César Augusto Corbacho de que le habían dado 250 mil pesos a él a un par de jugadores que todavía están vivos que no puedo decir el nombre de Junior y a otro jugador tres más tres más a cuatro jugadores Santa Fe le dieron 250 mil para dejarse ganar para dejarse ganar del Junior dejarse ganar del Santa Fe en Barranquilla para sacar a la Unión de la Copa Libertadores de América usted se cree eso obviamente sí sí lo que pasa es que en Junior yo le iba a preguntar pero ya que él hace la claridad yo lo que le quería preguntar a usted y a Wilson y a José y a los que están aquí que tanto han escuchado ustedes en Junior que le paguen a jugadores para perder para favorecer otros ese partido aquí un colega suyo aquí un colega suyo dijo para perder como pagar para ganar eso es Dios en el fútbol lo que esté bien o mal es otra discusión el tema es que las apuestas han llegado al fútbol colombiano algunos apuestan en contra a través de otras personas y ellos influyen en el marcador en contra de su equipo que es lo que están castigando ¿sí me entiendes? es decir se presume se presume que los muchachos de la Unión apostaron a través de otras personas en contra de ellos y facilitaron el triunfo del otro equipo pero eso no se puede comprobar es que lo que dice Rubén es cierto es decir hacer parte de una apuesta lo puede hacer cualquiera eso no tiene ningún delito ahora si comprobaran los otros sí tal vez claro la pregunta de Mel aquí un colega suyo el semestre pasado a mediados del campeonato dijo que Junior no sería campeón mientras en la casa de estas apuestas manejaran el campeonato y Junior fue campeón y Junior fue campeón o sea no sé por qué dijo eso cuál era yo lo que sí tengo claro y lo he hablado con muchos es que si me van a pagar no estoy hablando del tema de apuestas porque el tema de apuestas es otra cosa si a mí me van a pagar para ganar yo recibo el tema es no lo discutir lo discutir pero fíjate este campeonato ¿por qué retiraron a cervecería Águida como patrocinador? porque tiene alcohol pero no retiramos como patrocinador del campeonato a una agencia de apuestas o sea tenemos una doble moral ahora ahora en el año 82 en el año creo que fue el año que llegó el Didi Valderrama a Barranquilla 84 Junior 83-84 yo me era dueño en la sintonía de esa época ya tenía como 40 años resulta que Junior jugaba aquí con Millonarios Millonarios aquí creo que empataba o ganaba o empataba clasificaba y sacaba a la América creo que era a la América y Junior le ganó a Millonarios aquí un a cero creo que fue gol de aquí Millonarios llegó a Barranquilla a las porritas exacto el técnico era J.L. Pinto al punto que porque Luis estaba en la vuelta a los jugadores Junior los premiaron los premiaron por ese partido Junior estaba por fuera de toda posibilidad de nada los premiaron pero yo cada uno con un bono a sacar bueno pero iban a o sea lo estimulan para que hagan su mayor el control no estimulan por lo contrario ambos se simplifican como delito pero realmente lo que uno señala es que va para menos claro ustedes hablaron ahorita de un tema de sociedad de doble moral figúrense el deporte atlanticense vive del tabaco y del alcohol en su gran mayoría claro por eso es que de pronto aquí se quedan mucho los encargados de dirigir el deporte en que vendan fábrica de licores exacto porque la plata que dan por aparte es mínima y si usted me dice ahora que águila la sacaron por el tema del alcohol y ahora es quien controla best place no pero la educación la educación en la florida que está financiada por los impuestos de la marihuana medicinal bueno oiga usted consume marihuana medicinal rubén que se da por la cabeza recreativa la medicina mía cuando tengo dolores de cabeza la mejor en su restaurante es muy bonito en santa marta invito a la gente que vaya no sé si todavía está funcionando porque usted está un poco decepcionado angora ¿cómo se llama? angora angora evolucionó ya no tiene comida ahora tiene comida de mar langosta sierra arroz está en un buen sector entre las entre la parte comercial y la parte turística usted está ahí por the night pero me dijeron que usted un día hizo se fueron varios sin usted lleva una persona para que fingieran que se iban sin cobrar y usted asustó a su empleado diciéndole que se habían ido sin cobrar y era mentira y después les dijo no esto es para que ustedes tengan cuidado con la gente una estrategia suya eso fue un doctor que llegó con la señora y ¿de qué me iba a hablar? vamos a hablar de Julio oye vamos a hacer un programa especial mañana a la una donde no sé si él podrá con Richard que nos tiene en las últimas juniors porque hoy nos saltamos lo que pasa es que hoy es puro ya hay que esperar la alineación creo que de pronto el único cambio va a ser digo yo en relación a las titulares los dos centrales ¿quién va por el suspendido por Jamie por este por el le voy a dar la nómina Mel en el pórtico por el costado izquierdo Gabriel Fuentes la pareja de centrales Howard Mena junto a Ceballos por el costado derecho va a estar Herrera no va a estar Walmer yo hace más no le tengo fe dos volantes de primera línea se mantiene Víctor Cantillo junto a Didier Moreno los tres de adelante por el centro va a estar Cariaco González va a estar por la derecha Caicedo se está definiendo el reemplazo de Enamorado y en punta Carlos Valls ¿quién es el reemplazo de Enamorado? tiene que ser Jimmy Chará o Vladimir no hay más no hay más por la derecha Castrillón 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 es de la misma familia de Herrera de la misma familia que dijo son mansos son mansitos son mansitos son mansitos y tenemos Bobo Grande ya tú sabes que ahí es Bobo Grande Bobo Grande es Bobazo recontra Bobazo y los otros son dos Bobo Aliconcitos Bobo Petito así se lo digo en buen sentido yo creo que también tiene pinta así como de Bobo es Pedro Pérez también le falta un 16 de maldades ahora yo lo estoy diciendo acá como fanático no estoy faltando a ellos impresión que me da que le falta un día de velocidad y de maldad y el Titi y ese Titi tampoco Titi para arriba Titi para abajo y nada Titi es bueno te voy a decir porque siempre el que está en la banca es el mejor pero el Titi viene gozando de esa vaina esa es la cabalda el día que le den dos partidos seguidos y el Dengue Salazar ¿cuándo? el Dengue Salazar también me tiene decepcionado porque la Albóndiga que yo nunca dije que le iba a decir Albóndiga pero mientras juegue mal le vamos a decir Albóndiga cuando mejor le decimos Robert de Mosa vamos a dejarlo tres minutos para que se despache que si no se me por Barreto si no que escuché que marihuana medicinal y estaba ahí al lado y va a cambiar y que marihuana medicinal y aquí al lado tengo aquí al lado queda un warehouse una bodega donde hacen la bolita esa que lo ponen a uno en otra y son aprobadas por el gobierno en noviembre pasa la legislación porque le han metido buen billete para votar para que la recreacional para llevarle de aquí una libra a Hans para que se la fume allá no te estoy diciendo que tengo no te estoy diciendo que tengo la fábrica al lado oye si yo trabajo ahí donde la 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 no sabes que tú eres burro tú tienes una pinta burro tú eres burro pero no si te traes punto rojo no me la fume en Santa Marta que tenemos punto rojo todos los amarillos son burros ahora me voy a fumar oiga doctor Marreto algunos amarillos hay que todos los amarillos son burros yo quería venir a decir doctor Marreto que está el Didi y el Derrame ahí para entrar al programa se fue se fue se fue han regresado con una risita hay que estar el Didi el Didi el Didi el Didi ahí está la misma en el vallenato tradicional y el vallenato nuevo si 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 tranquilo precisamente estaba respondiéndole a la fanaticada de Orlando de este programa de todos juegan que próximamente estaremos allá con los vallenberg fútbol club deleitando a toda la gente de Orlando Clermont Kissimi Winter Parox doctor Marreto tiene que venir tiene que venir doctor Marreto es un invento es un buen evento que nos organiza la gente de West Bar Resort donde se reúne la colonia costeña y se disfruta al máximo ya usted lo vivió doctor Marreto no le tengo que decir para acá para la Champions vamos a estar en la Caribe Champions doctor Marreto vea eso lo hablamos por el doctor Barreto eso se habla por el interno usted sabe cómo es la vuelta hablamos que estoy acá una vuelta con los malos de la barata la merengue la gomita la gomita esa lo pone a uno en nota una gomita que te da una gomita una gomita una gomita yo esa vaina no me la meto porque yo si yo dijeron marihuana esa como para probar si compa es que se siente para que se la metan allá yo dijera si yo me la mando al médico toda la historia que cuentan en Galicia de Rubén en el barrio me decían el Nacho Vidal de los 80 de pronto sepa el programa mañana hablamos un abrazo gracias a todos gracias a vos por invitar bien bien todo bien